Hola que tal amigos, previo al debut de la selección Colombia en Copa América contra Ecuador, las noticias no son las mejores. La Federación Colombiana dio a conocer que el asistente técnico Pablo Román y el fisioterapeuta Carlos Entrena dieron positivo para COVID-19. De igual manera, añaden que siguiendo los protocolos de bioseguridad y las regulaciones locales, los dos miembros positivos deberán permanecer en cuarentena y no podrán tener contacto con terceros ni miembros de su delegación. Por otra parte, ya se filtró la probable alineación de la selección Colombia para enfrentar a Ecuador en la primera fecha de la Copa América. De esta manera, la tricolor repetirá el equipo con el que golió a Perú en las eliminatorias. Crack, ¿Estás de acuerdo con esta formación de rueda? Te leemos abajo en los comentarios. James Rodríguez rompió el silencio y las reacciones nos hicieron esperar. En un en vivo con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, James habló sobre la decisión de Reinaldo Rueda de no haberlo convocado a la Copa América. Allí afirmó que no compartía lo hecho por el cuerpo técnico y que le habían faltado al respeto. Además, dijo que quería estar con la selección y recordó que muchas veces no estaba bien físicamente, pero de igual manera jugaba y rendía con la tricolor. Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América. O sea, pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto. Yo no lo comparto. ¿Usted está bien? Porque me faltaron al respeto. ¿Usted está bien, Sío? ¿Físicamente cómo está? No, pero hay que aclarar las cosas cuando son... Ellos tienen que decir que está bien, ¿no? ¿Está bien? Claro. Otra cosa es que ya te diga él, mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador. Listo. Cierro el culo y me voy. Para muchos estas palabras de James un día antes en la que Colombia haga su debut en la Copa América con Ecuador estuvieron mal, ya que toda esta polémica puede afectar el entorno de la selección. Uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Me parece que no es el momento para hacer ese tipo de declaraciones. Dividen, incomodan, crean escozor, distraen la atención. Tampoco es la vía. No creo que esa sea la vía para un reclamo. Antes de continuar, recuerda apoyarnos con un lindo like para que te sigamos trayendo siempre la mejor información deportiva. Por otro lado, se dice que James no volverá más nunca a la selección, ya que su relación con el cuerpo técnico y jugadores está completamente rota. Mientras Rueda siga como DT de la selección, será difícil volver a ver a James jugar con Colombia. James también reveló que no se sabe si regresará al Real Madrid, luego de que Carlo Ancelotti dejara de ser técnico del Everton. Asimismo, hizo referencia a su posible retiro en 4 o 5 años. Crack, y te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que estuvo bien toda esta polémica de James un día antes de que la selección hiciera su debut con Ecuador? Recuerda dejar tu opinión abajo en los comentarios, que yo los voy a leer a todos. Y esto ha sido todo por ahora, Crack. Recuerda dejar tu lindo like al video si te ha gustado, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones. Chao chao y bendiciones para todos.